good morning mis amores miren esto estamos en la época de ciclones y como todos lo saben puede suceder hoy estábamos opuestos a llegar a cómo se llama la isla aboneo se me olvida siempre se me olvida estamos opuestos a llegar a poner pero hay un mal tiempo y dice que hay mucho aire y que el barco no puede atracar porque son demasiado mucho oleaje y para evitar problemas van a saltar esta isla miren cómo está el oleaje el barco no se siente se los digo en serio no sentimos nada dentro del barco pero si vamos a saltar la isla vamos a ver mañana que dicen que se va a hacer este es el reporte de hoy hoy es miércoles miren todavía hay pajaritos volados la mejor época de viajar en crucero es en principio de junio porque después vienen los ciclones pero ellos siempre se desvían no le temas por eso ok el barco se está moviendo un poquito y hoy la gente viene caminando y se van de lado hoy ha sido un día especial hacía años que no nos pasaba esto y hoy está está pasando que tú vienes caminando y te empujas de una para otra esto es para mi amiguita en el agua para que vean untuk si nos vienes caminando en el agua suerte suerte Bienvenido, hoy estamos puesto a estar en Bonaire. Bienvenido, hoy estamos puesto a estar en Bonaire. Hoy están dando gratis este brazalete. Solamente tienes que hacer la cola, estar en el horario preciso y te lo regalan. Así que aquí estoy en la línea para cogerla. No, 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 no. Ok, I got my fricha Pandora o imitación a Pandora. Pero, a ver, me lo dieron gratis. ¿Qué más vamos a pedir? Muchas gracias. Se ve así pero no se siente nada. Es increíble que no se siente cuando choca. Este es un barco tan gigante que no se siente nada. Pero sí tenemos un oleaje fuera de lo común. La vida siguió normal. Se hicieron todas las actividades que no estaban planeadas. Pues al llegar a tierra, el barco se detiene y hace muy pocas actividades. Pero aquí se hicieron todo como si nada hubiera pasado. La vida es idéntica a lo de siempre. Vamos. Suba. Go. Mira para acá. Stop. No, yo no se oye. Hola mis amores. Ya estamos en el dining room o en el restaurante. Miren. Me voy a hacer una pequeña introducción de esto. Cuando vengas a un restaurante, esto ya tú no tienes el menú en la mano. Simplemente tienes que escanear esto. Lo vas a escanear y ahí te sale el menú. ¿Sabes que la gente puede escanear? Aquí dan música. Y la gente viene a cantar aquí Cariol. Se pasa a ver lo más bien. Ahí la gente está cantando allí en aquel lado de allí. Y allá tienes que tomar. Express. Express. Suba. ¿Por qué me tumban? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!